Esta noche quiero sequearte algo No se trata ni de flores, ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado, me has cambiado Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos Esperemos que poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste Fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Nenos van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero Describirte lo que siento Quiero caminar de tu mano Quiero caminar de tu mano Que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan Siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Gracias.